Casualmente el auto es de Walter Di Mantova y se lo denominó al auto Don Manuel. Don Manuel era Don Manuel Di Mantova, era el abuelo de Walter y por eso se le puso Don Manuel. Y allá le llamamos en todos los sitios Don Manuel. Don Manuel volvió a Italia. Este hombre vino de Italia en su juventud, se quedó a vivir acá, hizo la familia, bueno. Y este chico le puso Don Manuel al auto. El auto es un Fora 29, es el protagonista de la aventura, es el protagonista. Nosotros solamente lo condujimos y anduvimos por todos esos lugares. Y bueno, como conté en otro momento, Walter un día vino acá y me invitó a que él iba a comprar un Fora y a hacer este viaje. Unir París-Roma, Roma-Paris. Bueno, trajo el auto a Casalto, él se fue a París. Yo trabajé en el auto tres meses. El auto quedó confiable porque ni siquiera arrancaba cuando lo trajo. Y bueno, hicimos 4.300, 4.500 kilómetros, casi sin ningún problema. Nos maltrató un poco la lluvia. Pero bueno, salimos de París un día 15, me parece algo así, un 15, un 16. Lo único que se nos rompió en ese trayecto fue el Dínamo, que conseguimos un Dínamo igual, una casualidad ver lo contrario en Avignon, el sur de Francia. Y después hicimos toda la Costa Azul, Niza, Canes, Mónaco, Saint-Tropez, Génova, Pisa, hasta que llegamos a Roma. Pero bueno, entre medio fue una casualidad que pasamos por Canes y estaba el festival del cine, ¿no es cierto? Bueno, entre todo ese glamour pasamos nosotros tocando bocinas, saludando, autos inimaginables, los autos que andan ahí. Y la gente, suponemos que eran muchísimos artistas extras, que se yo, porque estaban todos en la calle, al Front Bras Rojas, bueno. Después fuimos, sacamos una foto en el casino, la gente sacándose fotos con el foray, una atracción terrible, ¿no es cierto? Bueno, continuamos, de Canes, estuvimos en Niza también, la playa, llevar el foray y sacar fotos en la playa. Y después llegamos a Mónaco, llegamos un día miércoles y la Fórmula 1 se corría viernes, sábado y domingo. Bueno, entonces, Mónaco es un circuito callejero y nos metimos en el circuito, estuvimos en la grilla de largada, fotos, la gente sacaba fotos, nosotros también sacábamos fotos. Bueno, eso es algo. Y casualmente el auto es modelo 28, casi 29, si tiene 90 años. Y el circuito de Mónaco, las carreras hacían 90 años que se corrían en Mónaco, todo una casualidad. Y el circuito de Mónaco, las carreras hacían 90 años que se corrían en Mónaco, todo una casualidad.